Columnas políticas del lunes 8 de enero del 2024. Templo Mayor de Reforma. Muy, pero muy tenso, amanece el ambiente este lunes en la Ciudad de México. Y esto porque en el Congreso los morenistas se aprestan a dar la última batalla para tratar de salvar a Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Como fiscal carnal, dicen muchos. La sesión de hoy se realiza luego de un fin de semana de intensas presiones por parte del gobierno morenista en contra de la oposición. Va desde un operativo fuera de toda norma para presentar, entre comillas, al priista Tonatiuh González esposado. Y esto a pesar de que solo era para rendir declaración. También han hecho llamadas telefónicas, han enviado mensajes y advertencias sobre supuestas carpetas de investigación contra varios de ellos. A manera de presión, claro. Incluso ayer que fue baleada la camioneta de la diputada Guadalupe Barrón en su domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, el dirigente tricolor Alejandro Alito Moreno aprovechó el hecho para decir que están tratando de intimidarlos. Especulaciones aparte, lo que es un hecho es que las y los diputados tuvieron que hacer pijamada en el recinto de Donceles, donde pasaron la noche, ante la posibilidad de que a alguien se le ocurra bloquear la sede legislativa para no dejar entrar a la oposición. Las trampitas morenistas. Confidencial del financiero La ministra Alenia Batres sigue demostrando su absoluta falta de conocimiento en materia jurídica. Y es ministra. Ya no solo es que tramite demandas en juzgados equivocados, sino que también pidió su incorporación al Issste, algo que fue aplaudido por los más fieles seguidores del actual gobierno porque rechazó un seguro privado. El problema es que todo servidor público es inscrito de forma automática, por lo que no es necesario solicitar este trámite para hacer ruido. Podrá decir que es independiente, pero hasta el momento se le ve más preocupadita por seguir cayendo bien en un sector de la izquierda. Bajo reserva de El Universal Ayer, al acompañar a López Obrador a conmemorar a los mártires de Río Blanco, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, o al que cobra por asumir ese cargo, no le fue nada bien. Detallan que los videos dan muestra de que, al tomar la palabra, el mandatario Jarocho recibió una severa y fuerte rechibla que hizo que tuviera que subir el tono de voz para que se escuchara su discurso. Tras esta muestra de descontento popular, nos dicen que quien debería estar comenzando a preocuparse es la aspirante morenista a la gubernatura, Rocío Nale, pues tendrá que comenzar a desmarcarse de Don Cuitláhuac antes de heredar los negativos, muchos negativos del gobernador. Estas fueron las columnas políticas de hoy.